Para solucionar el desabastecimiento de los 61 medicamentos que no fueron ofertados en la licitación de Panamá Compra, el director Alfredo Martíz sostuvo que ya la entidad tiene algunas alternativas para solucionar el problema. Efectivamente la ley faculta, la ley 51 faculta a la institución para ir a comprar medicamentos al exterior. Si estos 61 productos no se logran conseguir aquí en la ciudad capital, o es decir, en la República de Panamá, la institución está facultada para hacer las compras en el exterior. Sin lugar a dudas eso es real. Pese a la queja de los asegurados por la falta de medicamentos en el complejo, Martíz asegura que hay un 90% de abastecimiento. Hay un 90% de abastecimiento. Si ustedes visitan las diversas farmacias de las unidades ejecutoras, te van a encontrar, y cada vez que las he visitado, cuál es tu porcentaje de abastecimiento, dicen 90%. Pero ¿qué pasa? Mira, ese 10% restante es el 10% de medicamentos de alta demanda, alta consumo. Por otro lado, el director de la caja también respondió ante la supuesta destitución del doctor Fernando Castañedas y posteriormente el reintegro por el Ejecutivo. Exactamente yo no voy a negarlo, yo procedí a remover al doctor Castañeda y se me ha solicitado que se reintegre y yo lo voy a reintegrar. ¿Pero sería la cárcel o la institución autónoma? Esa es una buena pregunta, si la institución autónoma o no. ¿Qué ha realizado la solicitud de que se reintegre? El director Martínez reaccionó así ante este caso del supuesto despido del doctor Castañedas por los cuestionamientos que surgen en redes sociales por la autonomía de la entidad de salud. Belsisbinda, NEX, Noticias.